en camuapa mantienen la esperanza de alcanzar la unidad aunque no pudo inscribirse una alianza entre partidos como lo esperaban varios sectores de la oposición los actores políticos en camuapa mantienen la esperanza de lograr la unidad así lo confirma con optimismo la señora rita araus vicepresidenta departamental del partido liberal constitucionalista la unidad se mantiene con los miembros y representantes de coalición en camuapa porque el objetivo es unir no desunir pero el único que nunca ha querido y se le ha hecho muchas veces invitación nuestro presidente del plc jose luis andoval mora ha invitado al representante marvin somoza en el cual pues siempre sale por la tangente diciendo ahí llego o tengo un compromiso pero toda la vida han sido personas de que no quieren unidad no han sido sinceros con su con sus pocas personalidades que tienen presentes en camuapa porque la verdad de las cosas se por él no tiene estructura en nuestro municipio de camuapa mucho menos en el departamento sin ánimo de buscar culpables araus considera que las cúpulas de ciudadanos por la libertad y el partido restauración democrática no estuvieron a la altura de lo que demandaba la ciudadanía nicaragüense don saturnino lo siento que no fue un hombre sincero para con la coalición su postura no estaba segura de lo que estaba haciendo porque porque en los territorios no hay presencia del prd igual como en el cxl yo sé que todos anhelamos una gran unidad y desde mi punto de vista es un partido que inició hace un año el prd si no me equivoco es algo que está estaba inseguro de sí mismo en camuapa los grupos opositores publicaron un comunicado exhortando a la búsqueda de un entendimiento para que pudiera inscribirse la alianza ese comunicado advertía a los grupos políticos que la ciudadanía ya estaba unida en los territorios y les recordaba que en algunos casos los partidos tienen muy poca presencia en los territorios el plc fue expulsado de la coalición nacional pero las bases mantienen el espíritu de unidad y doña rita insiste en la necesidad de buscarla de todo es de conocimiento de que nosotros pues nos expulsaron a los representantes de la de la coalición en el cual pues este a pesar de eso nosotros pues no hemos bajado la moral de no seguir trabajando con el objetivo de unirnos todos por una nicaragua mejor y esto pues vino a traer un contexto de conflicto entre algunos miembros de cxl y del plc pues pero la verdad de las cosas aquí nosotros no vemos indiferencia alguna en nuestro municipio un ejemplo vivo lo tenemos verdad porque la unidad hace la fuerza sobre este tema se buscó la reacción de otros líderes locales pero no respondieron a los llamados un reporte de radio camuapa